Así que estaba listo para sacar las papas fritas, pero las freí un poco más de la cuenta. Así que... ¡Bob! Y aquí es donde entra el giro raro. ¡Bob! ¡No estaban demasiado fritas! ¡Bob Esponja! ¡Mira! ¿Qué le pasó al crustáceo cascarudo? ¡Buenos días! ¡La torre cascaruda ya está abierta al público! ¿Por qué construyó un hotel? Me alegra que preguntaras, hijo. ¿Recuerdas cuando fui a aquella convención de comida rápida y me quedé en un hotel elegante? Tenía una bella habitación. Los empleados eran muy avistosos. Complacieron todos mis caprichos por más humillantes que fueran. Porque se rigen por un código. Y ese código estaba grabado en oro sobre la chimenea principal. Nunca le negaremos a un huésped ni a un la más ridícula petición. Todo era perfecto. Hasta que recibí la cuenta, me cobraron por todo. ¡25 dólares por una hamburguesa! Si ellos pudieron cobrar tanto por una hamburguesa piojosa, imaginen cuánto podría cobrar por una pésima cangreburger. Y así nació la torre cascaruda. ¿Por qué alguien se quedaría en un hotel en fondo de bikini? Está en medio de la nada turística. No hay nada que hacer salvo ser picados por las medusas. ¡Ah! ¿Ve? Vamos, pasen. ¿No es hermoso? Y los sonclados al nuevo hotel. Mi primer huésped del hotel. Miren cómo lo traigo a bordo. Bienvenido a la torre cascaruda, donde nuestro lema es Nunca le negaremos a un huésped ni a un la más ridícula petición. Oh, es magnífico. Me gustaría una cangreburger doble sin cebolla y pepinillos extra. Si quiere una cangreburger, tendrá que alquilar la habitación y ordenar el servicio. Oh, solo tengo una hora para almorzar. Vaya, lo trajo a bordo como un profesional. Está bien, calamarzo. Te encargarás de la recepción. Quisiera una cangreburger, por favor. Eso ahora es un hotel. Si quiere una cangreburger, tendrá que tomar una habitación y ordenar servicio a la misma.